Buenas, mi nombre es Jacqueline Alemán, les quiero contar sobre el té divina, mi experiencia, que me ha ayudado mucho a desintoxicar mi cuerpo, lo del colon, a rebajar. Bueno, cuando yo vine aquí a España hace un año medio pesaba 85 kilos. Luego conocí a una muy buena persona que se llama Cindy Cruz, Cindy, y el esposo Marlon. Me hablaron mucho del té hasta el final que lo bebí, era por seis semanas, pero yo lo tomé por un mes. Y empecé a bajar de dos a tres kilos, ahora mi peso es de 64 kilos y me ayudó mucho con lo del colon, ya no padezco del colon, me desintoxicó, me limpió. Ahora, a luz, no sé si me mira, delgada de ese pantalón me quedaba súper, súper socado. Hasta aquí no me entraba y ahora, bueno, que tengo que engordar un poquito, pues me siento mucho mejor. El té divina te ayuda mucho a desintoxicarte, limpia el colon, es muy natural. ¿Cuántos kilos ha perdido solo con el té y aquí? Ese es 16, pesaba 85 kilos. ¿Y hoy está en cuánto? En 64. ¡Wow, wow, madre mía! No, más creo que he perdido. Sí, he perdido mucho y también educarse con la alimentación, comer un poquito más saludable. Bueno, de vez en cuando darse sus antojitos, pero igual hay que cuidarse, caminar mucho. Y eso me ha ayudado, se los recomiendo, té divina.